Grupo Cero Televisión Borges y yo De Jorge Luis Borges Al otro Borges es a quien le ocurren las cosas Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente Para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel De Borges tengo noticias por correo Y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías El sabor del café y la prosa de Stevenson El otro comparte esas preferencias Pero de un modo validoso Que existe en atributos de un actor Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil Yo vivo Yo me dejo vivir Para que Borges pueda tramar su literatura Y esa literatura me justifica Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas Pero esas páginas no me pueden salvar Quizá porque lo bueno ya no es de nadie Ni siquiera del otro Sino del lenguaje o la tradición Por lo demás Yo estoy destinado a perderme Definitivamente Y solo algún instante De mí Podrá sobrevivir en el otro Poco a poco voy cediéndole todo Aunque me consta Aunque me consta Su perversa costumbre De falsear Y magnificar Espinosa entendió que todas las cosas Quieren perseverar en su ser La piedra eternamente quiere ser piedra Y el tigre un tigre Yo he de quedar en Borges No en mí Si es que alguien soy Pero me reconozco menos en sus libros Que en muchos otros O que en el laborioso rasgueo de una guitarra Hace años yo traté de librarme de él Pasé de las mitologías de la rabal A los juegos con el tiempo Y con lo infinito Pero esos juegos Son de Borges ahora Y tendré que idear otras cosas Así mi vida es una fuga Y todo lo pierdo Y todo es del olvido O del otro No sé cuál de los dos Escribe esta página Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene ni estatua Ni parientes Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas, despiertos En aquí a la acción Oye, pa, pago Pa, paga, paga la guitarra No, 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 claro No, no, claro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Voy a hacer así Estoy perdido entre nubes de olvidos Tango, una multitud abriendo a punietas El futuro, hombres desesperados de amor Mujeres al viento, hombres, mujeres Plameando banderas de impiedad La voz del pueblo levantándose sobre todo Le hirió La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerró un pueblo entero quebrado por un grito No va más, nunca más volveremos a implorar De la orilla Y haremos una canción Con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo levantándose sobre todo Le hirió La voz del pueblo gritándose a sí misma Cerramos un pueblo entero quebrado por un grito No va más, nunca más volveremos a implorar De la orilla Y pondremos en la canción Fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue Para que la canción llegue En el aire Arriba banderas de los parques Y pondremos en la canción Y pondremos en la canción No vamos, nunca más volveremos a implorar De la orilla Los jubilados el otro día con esta canción Hicieron frente al gobierno por primera vez Por primera vez enfrentaron a la policía Qué bueno, ¿no? Rompieron las vallas Rompieron las vallas, los jubilados Ah, sí, rompieron las vallas Sí, sí, sí Sí, enfrente al Congreso Pero los jubilados en España Qué cantidad de personas Porque es una gran... Hay muchos votantes Además, en la votación, las elecciones siempre son muy sensibles al voto de los... Bueno, ellos lo saben los partidos Que buena pelota le hacen cuando se acerca el periodo electoral Les mienten Les invitan a comidas Y les dañan con promesas mentirosas Que luego los pobres los hacen más pobres Como hace mi marido El aumento que les dieron a los jubilados es del 0,15% Y el de los cargos públicos, el 7% Tenemos que formarnos realmente para ir a un partido político Quizás por eso Garzón ahí se están... ¿Qué parte? Gaspar Yamazáez, Luis García Montero y muchas personas... Cristina Almeida y tal... Están formando un nuevo partido político Que se llama Actúa Actúa Oh, otra acción... Nosotros tenemos un partido político Que es el que subvenciona todo este dinero que gasta, ¿no? Que este dinero que gastamos no lo pagas Y que ahora ya vamos a tramitarlo a nivel nacional Que se llama el Partido Populista de Izquierda Liberal Partido Populista de Izquierda Liberal Si somos más podemos ser mejores Y podemos llamar a Michola Que tiene mucha experiencia en campanas Michola 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 Es mi amiga Hemos hecho muy amigas Porque odiamos tantos maridos poderosos Que pisotean a los pobres Y voy a hablar con mi chola Ah, habla con mi chola Bueno, aquí el amigo invisible Nos manda algunos aforismos Sí, sí, es invisible pero habla Invisible, claro Dice Una buena cosecha no habla todavía De la verdadera fertilidad de la tierra Hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Hay que seguir remando La verdad solo es aquello que se construye Dura poco Un relámpago Sí La verdad Cada vez hago menos Si sigo así Seré eterno ¡Ay, qué pensamiento este! Tengo una edad sin límites Porque mi pensamiento No tiene límites Y dice Los asesinos Solo tienen armas Contra nuestros cuerpos Cantemos Con los versos No saben lo que hacer Muy bien Ese es bueno O sea No, no sé ¿Qué me das? Apareció o desapareció Pues voy a leer algo De este libro Que Freud acá Ha hablado cinco ¿Qué dice? Que es este No, aquí está Sigue, sigue Excelente Dice Julia Cámara Carlos Fernández García Qué bien lo pasan ustedes Que la alegría no falte Sí, pero ¿sabes cuánto hemos sufrido? No, pero está bien En el teléfono Qué buen comienzo Buenas tardes, poetas Dice Jacintia ¿Cuánto he sufrido, Jacintia? Margarida Isabel Silva Buenas tardes José Gómez Muy bueno La construcción del espacio creativo Fue una conferencia Que dio el doctor Menaza En Buenos Aires En el Colegio de Psicólogos Y entre otras cosas Sobre el espacio creativo Hay algunos conceptos Que remarca muy claramente Y dice La repetición En el sentido psicoanalítico Con la propiedad psicoanalítica Que siempre hay una novedad En la repetición Sin la repetición No hay historia Y si no hay historia No hay creación De la misma manera Si no hay reiteración No hay conocimiento Por eso a mí me parece Que es una barbaridad A veces Cuando un profesor Da una clase Donde no existe ninguna reiteración Porque es absolutamente imposible Aprender sin reiteración Una buena retórica didáctica Es aquella Es aquella Que puede reiterar Sin aburrir Sin hacerle Dar cuenta Al candidato O al escucha Que está reiterando Pero que necesariamente Tiene que reiterar La reiteración No es la repetición Pero hay algo Que las une En el sentido De que la reiteración Tampoco es lo mismo La reiteración Es que vuelve a decir Lo mismo De forma Diferente Claro ¿Eh? Sí Y entonces Y la repetición La reiteración La repetición No son lo mismo La reiteración Es la aplicación De lo mismo De manera diferente Tiene que ver con el conocimiento En Freud y Latan Hablados uno Como nos va hablando De los diferentes conceptos Pero de Por distinto ¿No? Desde diferente perspectiva Y te va uniendo Sobre determinación ¿Y la repetición? La repetición Es volver a repetir Inconsciente La repetición Es Usted es linda La reiteración Es Usted es linda Su beso ya no tiene límites Me acuerdo en los Andes A 7000 metros de altura Ví volar un pájaro Y me acordé de usted Eso es la reiteración Y la repetición Usted bella Usted bella Usted bella Usted bella Usted bella Usted bella Me hincha la pelota Y me manda a cagar Muy bien Muy didáctico Ahora tengo una noticia Un señor muy rico Muy rico Warren Buffett Dice Que ha ganado 52.860 millones de euros Este año más Pero Más que el anterior Claro Pero gracias a Las reformas De mi marido Que beneficia A las grandes empresas Entonces no tienen que trabajar Ni producir más Simplemente beneficios fiscales Y Mil millones Un millón Sí Dice 52.000 29.280 Son operaciones de empresas El resto gracias a Un cuento muy largo A ver La profesora Interviene En una discusión Entre los dos alumnos Es mito ¿Cuál es el problema? Es que soy demasiado Inteligente Para estar en el primer grado Mi hermana está en tercero Y yo soy más inteligente Que ella Yo quiero ir Para el tercero también La profesora Ve que no puede resolver El problema Y lo manda Para la dirección Mientras Mientras Jaimito Esperaba La profesora Le explica La situación Conseguirá responder A todas las preguntas Y así accederá Conterrá al primer grado Y dice Directo Ya de acuerdo Ambas En pasar al alumno Le hacen la pregunta La propuesta Test Que era sexta Inicia entonces La pregunta Para pasar al tercer grado ¿Verdad? Sí Ajá A ver Juanito ¿Cuánto es tres por tres? Nueve ¿Y cuánto es seis veces seis? Treinta y seis El director continúa Por casi una hora Con la batería de preguntas Que son un excelente alumno De tercer grado Debe conocer Y Jaimito no comete ningún error Ante la evidente inteligencia Del menor El director dice La profesora Creo que tenemos que pasar De tercer grado La profesora No muy segura de la pregunta ¿Puedo hacerle yo Una pregunta también? El director dice Jaimito asiente Inicia entonces La profesora Inicia entonces La profesora El test de preguntas ¿Qué tiene la vaca Cuatro y yo solo dos? Las piernas Responde Jaimito Sin sudar ¿Qué tienes en tus pantalones Que no hay en los míos? El director se ajusta Los lentes Y se prepara Para interrumpir Los bolsillos Responde ¿Qué entra al centro De las mujeres Y solo detrás del hombre? Estupefacto El director Confío en la respiración La letra R Responde la luz ¿Y dónde las mujeres Tienen el pelo más crespo? El director Hace una mosca De asombro En África Responde Jaimito ¿Qué es blando Y en la mano De una mujer Se torna duro? Al director Se le cruzan los ojos El esmalte De uña Profe Contesta ¿Qué tiene la mujer En medio de la pierna? Al director No lo puede creer Las rodillas Responde Jaimito Y qué tiene una mujer Casada Más ancha Que una soltera La cama Señorita ¿Qué palabra Comienza con C Termina con la letra O? Es arrugado Y todos Lo tenemos detrás El director Empieza a sudar frío Es codo Profesora ¿Qué es con C Y qué cosa Empieza con C Tiene un hueco Y yo se lo di A varias personas Para que gozaran El director Está para la cara Un CD Profesora El director Ya mareado De la presión De el sindrome Le dice a la profesora Mire Póngame al niño Este en sexto grado Yo mismo acabo De fallar Toda la respuesta Tengo una pregunta Sí Porque mi marido Ha pensado Con su inteligencia Inferior Que La solución Del conflicto De armas En Estados Unidos Que ustedes saben Que matan A la gente Colegio Es darle A los profesores Seguro que tiene razón Porque de esa manera No habría alumnos Díscolos No habría alumnos Pero no habría Que los profesores Solamente van a matar A los malos alumnos Algunos matarán A los buenos También Que son mejores Que ellos Más inteligentes Los alumnos No tienen Derecho Bravo Los profesores También tienen envidia Claro Dice que como Hay tantos Enfermos mentales La socialitaria No lo pueden atender Ah Si van a disminuir La risa Con las armas Y también ha propuesto Mandar marines A los ¿Cómo? Marines Los Soldados fuertes A las escuelas Para proteger ¿A quién? Ya están A mi marido Porque a los alumnos No van a tener seguridad Pero esto es importante Le hicimos Que Yo creo Que para educar A los hijos Hay que dar el amor No armas Siendo la mujer Siempre se piensa Que una mujer Tiene algún impacto Sobre su marido ¿No? Usted no tiene ninguna influencia Es que yo la veo una vez Cada 333 días Porque tiene mucho Tarea Y muchas mujeres Pero si dicen Que mira mucho la televisión Que está siempre Si dice Que tarda A mi me quiero Que suene un poco Putanero Que le gustan las mujeres No No Si Puto Putanero Se dice Si le gustan las putas Si se peina así Porque está calvo Si se tarda dos horas Se peina así Pero Mala persona Mala persona Y sobre todo Que tengo información Porque Mi compañera Es sobre España Yo estoy preocupada Porque ahora yo vivo En España En el grupo Exiliada Y estoy estudiando Y el otro día Mi compañera La polaca Que hablamos Me dijo Que había traído Una noticia Sobre el Consejo Nacional de Salud De España De España Que había cambios Y que había un peligro De los intereses privados Y traigo una lista De tres páginas ¿Tres páginas? No se las voy a decir Pero Les recomiendo Que miren Porque Mira una lista De todos Los profesionales Que lo integra Que son todos De De una temporada Obatorios Empiezas privadas Grandes Consultoras Y Bueno Puedo también Dejer No quieren más A los que No ¿Sabes? ¿Qué orden Tienen los médicos De guardia Y los médicos De los ambulatorios? Al paciente Hay que atenderlo Dos minutos Como máximo Cinco Como máximo Bueno En cinco minutos Ni Ni el mago De la osa Cierta Con diagnóstico Doctor Pero eso También le hace mal Al doctor Claro Porque el doctor Se vuelve Un Un satélite De laboratorio Tiene Tienen tablas Logaritmos Le llaman eso Que dice Si tiene Los juicios De tal cosa Si es así De tal cosa Si está Parado De tal cosa Pero Nos manda Otra noticia Entonces Nuestros gobiernos Son claramente Asesinos Son asesinos Si cometen Delitos De lesa humanidad Lo que pasa Es que no hay manera De probarlo Una humanidad Usted y yo No valemos Bueno Garzón no valió Pero Cuando piso Denunciar Al gobierno Lo echaron Después Es que está Todo Indictado Es una Trampa Mortal La democracia ¿No? Una Trampa Mortal La democracia La democracia Sí, claro Porque te hacen Crees que Son libres En cambio En una Estadura Vos sabes De un Libre Te protege De alguna manera Es un enemigo Que ahí No se sabe ¿No? Si es uno El propio Libre Claro La democracia Si hablas mal De la democracia Eso es un hijo De puta Sí Eso es un mal visto Che, Estepa ¿Por qué no le manda La letra del himno Esa que tenemos Que vos lo cantás También con la música Del himno Te da miedo Canta La canta Eso Te acuerdas Te acuerdas Mándaselo a El de Tan 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 Pero ya Gobernados No A ver A ver Si el himno De España Sí Pero No Pero Somos los Inheritores Si queremos Reventar De una vez Para siempre El fin En militar Carnaval De 2004 Madrid En carnaval Aquí está Venga La canva El fin En militar Que nos están Preparando Para vivir La vejez Que nos están Preparando Para vivir La vejez A ver Buscar Igual Bien Intentro Hemos Descubierto Lo que nos Quieren Inquilar No tanto Porque nos Odien Sino Porque No habrá Pan Queremos Hacer Saber A los Chacros Ministros Que pan Ya hemos Concebido Y es Guayomi Esta letra Para vos Para pedir libertad Para pedir Para pedir Para pedir Libertad Libertad Sobre los Árboles En lo alto De las De las Olas Libertad Por los Pies De una Delicada Tardes Libertad Vamos Guayomi Que vas a perder El tren Que se está Volviendo Viejo Ya nos Toca 140 Y jubilación Queremos Después de Cumplir los Cien Señores Del Gobierno Y jubilación Adorada Escuchar Al viejo Gris Que os Diga Una Verdad Si no Nos dan Pelota Y la Verdez No Mejorará En Menos De Quince Años Tomaremos El Poder El Dinero De Defensa Y A toda La Salud Y Para La Educación Cobraremos Un Impuesto A Todos Los Ciudadanos Hasta Que Cumplan Los Cien Años Y Si A Me Pregunta ¿Quién Cuidará ¿Quién Cuidará La Frontera? Y si Alguien Me Pregunta ¿Quién Cuidará La Frontera? Cuando Venga El Invasor Cuando Venga El Invasor Pondremos En la Frontera Un Cantor Y Sus Amores Que Con Su Canto Podrá Con Los Perros Invasores Dejaremos Funcionando La Cárcel Y Los Hospicios Para Que Dejen Entrar Los Actuales Ministros Con La Cárcel Y Su Delirio Especial De Creerse Con Firmeza Que El Mundo Le Pertenece Y Que Puede Hacerlo Todo Casado Con Donald Trump No 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 Esta Vez No Pasarán A La Vejes Nunca Más Un Go Se Le Quitará Vamos Guayón Y Que Más Indecente Decir La Verdad Que Ponerse En Pelota Vamos Y Dentro De Dos Mil Años El Mundo Reconocerá Que Estos Viejos Gozadores Salvaron La Humanidad Vieron De Comer Al Pobre Educaron A Los Niños Su Lugar A Las Mujeres Y Los Viejos Al Poder Pondremos Los Cuadros En El Supermercado Y Los Museos Serán Las Escuelas Del Estado Todo Todo Mundo Estudia La Pintura Y Declamación Para Que Los Ciudadanos De Corren Su Habitación Y Cantando Una Opeta Y Opeta Un Tango Y And Una J Podremos Tocar Un Tango Hoy La Pobre Marta Sánchez Trae Esta Letra De Himno Que Era Chocorotito Pero Tú Sabes Que Un Norcoreano También Hizo Una Letra Para El Himno Español Que Es Muy Sueña Dicen Aquí Parece Que Pero Están Disminuyendo La Que Pintia En Memore Mis Ogros Y Mis Caderas Como Una Cris Verdadera Como Una Cris Verdadera Bravo Ya está Gracias Un Borracho Detenido A las Cuatro De la Mañana Por Un Policía Que ¿Dónde Va Usted? El Borracho Completamente A él Le Responde Me Dirijo A Una Conferencia Acerca Del Abuso Del Alcohol Y Sus Efectos Letales En Organismos El Mal Ejemplo Para Los Hingos Y Las Consecuencias Funestas Para La Familia El Problema Que Causa En La Economía Famine La Irresponsabilidad Absoluta El Policía Lo Mira Incrédulo Y Le Responde Mofándose Del Borracho ¿En Serio? ¿Y Qué Ilustre Conferenciista Va A Impartir Esta Charla A Esta Sola De la Madrugada Mi Mujer Cuando Llegue A Casa De la Bella De Día En Jesús Dos Capítulos El 8 Sentados En El Desierto No Hacemos Una Interrupción Porque No No Está Funcionando Ya ¿Lo Estás Viendo? Sí Ahora Está Ayer Fue Un Día Muerto Trabajé Pero No Pude Tomar Ninguna Determinación Dejé Todo Para El Lunes Tampoco Pude Escribir Mucho La Relación Con Tres O Cuatro Blogs Muy Interesantes A Veces Me Da Energía Y A Veces Me Pone Fuera De Carrera El Señor Menaza Pintando En Casa Me Resulta Encantador Pero Tiene Una Manera De Decir Las Cosas A Veces Parece Que Entendiera Lo Que A Una Le Pasa Además Esa Insistencia Suya En Dejarse Llevar Dejarse Llevar No No Termino De Incorporar Ese Con Bueno En Realidad Con Los Otros Vlog Amigos Todo Es Diversión No Digo Que No Me Divierta Con El De Menaza Ya Que El Hombre Es Muy Irónico Sarcástico Pero Es Que Este Hombre A Veces Me Hace Pensar Me Dormí Sintiendo Que Algún Día Yo Le Haría Pensar A El Joven De 33 Años Muy Parecido A Jesucristo Y Yo Estábamos Sentados En El Desierto A Tres Metros De Distancia Sentados Al Sentido Oriental Sobre Nuestras Piernas Cruzadas No Estábamos Tranquilos Estábamos Serios Preocupados Yo Fui La Que Rompió Ese Silencio Estremecedor No Te Quiero Besar Porque Tú Quieres Morir Mañana Yo No Quiero Morir Mañana Eso De Que Me Tengo Que Morir Es Cosa De Mi Padre Comencé A correr Y gritar Por el Desierto Como Una Loca De Amor Y El Joven Volando Como Un Pajarito Se Posó Sobre Mis Hombros Y Con Voz Acariciadora Celestial Me Dijo No Te Pongas Así Yo Te Quiero Dejé De Llorar Respiré Profundamente Y se Lo Dije Pues Si Me Quieres Si Me Quieres De Verdad Puedes Puedes Olvidarte De Tu Padre Y De Morir Mañana Esta Vez Fueron Mis Propias Palabras Las Que Al Producirme Angustia Me Despertaron Nueve Después Del Desierto Aparecemos En La Terraza De Un Cuarto Piso Aparecemos En La Terraza De Un Cuarto Piso Sentados Mirando Para La Calle Cada Vez Que Queríamos Mirarnos Deberíamos Hacer Un Movimiento Lateral Con Nuestros Cuerpos Me Levanto Y Abro La Nevera Está Vacía Nada Ni Una Botella De Agua En El Sueño Era Mediodía Así Que Decidí Ir De Compras Y Ahí Comenzaron A Pasar Cosas Raras Jesús ¿Tienes Algo De Dinero ¿Cómo? Sí Jesús Dinero Para Comprar Algo De Comida Agua Sí Deberíamos Comer Algo Pero Yo Nunca Tuve Contacto Con El Dinero Me Sentí Desilusionada Pero No Dije Nada Me Acerqué Cariñosamente Y Le Dije ¿Me Acompañas? ¿Dónde? Vamos Juntos A Hacer Las Compras Y Jesucristo ¿Saben Lo que Me Dijo? No Estás Loca ¿No? Yo Le contesté Rápidamente Más Loca Será Tu Madre ¿Quién Sabe? Puedes Tener Razón Pero Pero Yo Soy Jesucristo Una Cosa Es Morir En La Cruz Haciéndole Un Favor A Mi Papá Y Otra Cosa Es Ir Los Próximos Treinta Años Al Supermercado A Hacer Junto Las Compras Que No Nena Conmigo Te Equivocaste Y Ahí Casi Me ahogo De la Angustia Que Me Despierta Cantamos Otra De Carnaval Y Así Cantemos Pero Primero Hablar De Que Los Médicos Están Confabulados Con Los Laboratorios Tienen Protocol De Atención No Saben Nada De Medicina Nadie Les Puedo Enseñar Porque Los Más Viejos Fueron Expulsados De Los Hospitales Porque Salían Muy Caros Así Que Ahora Cuando Vas Al Hospital Te Trata Un Laboratorio Tené Cuidado Que No Te Metan Dero Por El Curo Claro Están Alertando Que En España Está Aumentando También La Heroína Que Se Están Consumiendo Heroína Y Luego De Las Superbacterias Superbacterias Como Se Están Abusando De Los Antibióticos Están Dejando De Ser Efectivos Entonces Se Están Creando Más Fuertes Exacto Y Enfermedades Que Ahora Son Curables En El Futuro Pueden Ser Incurables Claro Como Decía Marañón Si Seguimos Con Esta Medicina Nos Morirían Los Esperen Se Morían De Grite Pues Bien Tenía Razón Marañón Los Españoles Se Mueren De Grite Bueno Habría que Averiguar Cuáles Son Las Estadísticas Sobre La Gripe Porque Como No Lo Están Promocionando Si Nada El Otro Día Lo Dijo Aquí Elena Dijo Estadísticas De Muchas Muertes Al Año Muchísimas No Recuerdo Las Cifras Pero Muchísimas Disculpe Y Usted Vea Programa Número 44 De Acuerdo De Acuerdo La Información Esa De Estadísticas De La Gripe Parece Que Elena Lo Dio En Programa 44 Hay Que Reiterar Para Poder Aquí Estamos Muy Atentos Además Grupo Cero Es Una Escuela De Formación Para Profesionales De La Salud Los Médicos También Tienen Conocer El Funcionamiento Del Aparato Psíquico Si Los Aparatos En General Y Se Tienen Que Psicoanalizar Como Dice La Doctora Hay Que Llamar La Facultad De Medicina Hay Que Llamar El Presidente De La Nación Y Así Tendremos Una Educación Más Sana Me Voy Con Los Pensionistas A La Calle Vamos Fuera Gobierno Corrupto Entonces Los Estados Los Están Tomando Las Empresas Los Poderosos Los Laboratorios Los Bancos Como Siempre Pero Ahora Hay Mucha Crueldad Antes No Vendía Medicamentos Mirá A Los Médicos Le pagan Cuando Convencen A Un Paciente De Que Tiene Una Enfermedia Que No Tiene Y Le pagan Un Porcentaje De La Droga Que Tiene Que Tomar Cometen Dos Delitos Porque Al convencer Primero Convencen El Facil De Una Enfermedia Que No Tiene Y Después Le dan Medicamentos Que No Necesita Porque No Tiene Una Enfermedad Por Lo Tanto Lo Enfermedia Entre Las Almas Y Los Medicamentos Porque En Siria También Es Peluznante Declararon Alto Al Fuego Pero Se Pasaron En La Cuerva Entonces Tenemos Que Cuidarnos De Aquellos Que Creemos Que Nos Cuidan Se Supone Que Paramos Maridos De La Madre Aunque Siendo A La Humanidad Todo El Mundo Paranoico Son Más Peligrosos Los Maestros En Este Momento Que La Policía La Policía Es Educada Que Trata Bien Te Trata Bien Y Averigua Quienes Son Los Desfalcadores Y Después El Gobierno No Les Cree Son Los Unos Que Están Trabajando Seriamente La Policía Es Muy Interesante Ningún Maestro Trabaja Decentemente No Porque Son Unos Ignorantes Nos Vamos A Deprimir Entonces Frente A Situación Frente A Situación Porque Nosotros Seguimos Trabajando Hasta Estamos Un Poco Vergonzoso No El Que Se Detiene Muere Claro Es Que Se Detiene Muere Número De Telefono De Clínica Departamento De Clínica Psicoanalítica Grupo Cero El Telefono Es El 91 758 19 40 Podrá Comenzar Su Psicoanalisis Y Además La Diferencia Entre Los Psicoanalíticos Grupo Cero Y Los Otros Psicoanalíticos Y Psicólogos Es Que Podemos Asegurar Que Los Psicoanalíticos Grupo Cero Se Psicoanalizan Exacto Muy Importante Si No No Es Psicoanálisis Es Otra Perversión Más Del Sistema No Paxan Con El Sistema Bueno Yo Quería Que Cantásemos Carnaval 2004 Buenos Aires Bueno Aquí Hay ¿Recordáis? Yo soy Pepe y Gozador Yo soy Pepe y Gozador El parque, parque yo soy Y vengo a los carnavales A decir cuatro verdades Para, para, para Vamos a dedicarle esta canción a Mendizábal, por favor Ay, sí ¿Eh? Porfa Vale Venga Entonces Uno Hay para todo ¿Tienes? Eh, sí, yo creo que queda Toma así Vamos, así, sí, queda, queda Ahí voy a Vale Venga Uno Dos Un Dos Tres Yo soy viejo y gozador Del parque patricio soy Y vengo a los carnavales A decir cuatro verdades Al que pretende ser Emperador Emperador del mundo Al fogra Al fogra no pienso hacerle yo Porque esta vez he formado Una burla del carajo Porque esta vez he formado Una burla del carajo Vamos a tocar el petróleo Vamos a tocar la zorra Y ver cómo nos tenimos Junto con el algodón Lula, da, silva y chávez Serán los dos violinistas Lula, da, silva y chávez Serán los dos violinistas Y ahora vamos sin platillos Y una gran orquesta habrá Porque esta vez he formado Una burla del carajo Y a mí que me gusta mirar a todos lados A ver que tocar la viola Que nadie lo creerá El emperador nos quiere matar Porque a Cuba dimos un poco de pan El emperador nos quiere matar Porque a Cuba dimos un poco de pan El emperador furioso Ha comenzado a insultar Dos vestidos, Lula y Chávez Y un intelectual judío Que quieren hacer conmigo Tengo mucho cuidadito Que soy capaz de bombardear Una ciudad, dos ciudades Y al mundo en general Que soy capaz de bombardear Una ciudad, dos ciudades Y al mundo en general No estamos haciendo nada Dijo nuestro presidente Vengo de su casa y el lado Y a recustarme y llegar Con estos dichos que tengo Del honor y la verdad Hasta el propio emperador Contaminar su poder Y bailar un pericón Una zamba o un corrido Que también de eso tenemos De lo que nada tenemos Y de eso tengo que hablar Subición al poderoso Ya no nos queda, Señor Y ni una gota nos queda De la antigua sumisión Si te salen un novio te dice Nosotros te pueden ver Los domingo a las siete de la tarde ¿Qué le decís? Que venga a cantar A las ocho y media Con eso le decimos Al señor emperador Que deje de vomitar Y se ponga a conversar Y un mundo mejor Y un mundo mejoraremos Conversando, conversando Y para conversar No más hay una falta Señor emperador Tener armas de fuego Y utilizar condón Para compensar Para compensar Se necesita Algo que no tiene El emperador Y después de estos versos La murda partida El emperador El emperador No tiene Ni tempranza Ni verdad No todo dice La justicia La malte Con los demás Y cuando habla Se nota Que sólo sabe Un idioma Bomba 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 carnaval, en el gran culo del norte, una písula fatal. ¡Bien! ¡Bravo! Mira, en nuestro canal de YouTube, de manera general, Estados Unidos es donde más nos miran. ¿Sí? ¡Qué bien! En mi canal México sigue más. Yacintia dice, sí, también en Estados Unidos están muriendo de gripe niños, gente mayor, terrible. Zizka Balcazieva dice, abrazos para todos. Y Amelia pregunta si se ha vuelto a cortar. Confírmanos, televidente, ¿se ha vuelto a cortar? En Estados Unidos, sí, tenían emergencia sanitaria nacional. Por eso. El primer país del mundo, se supone. Se muere de gripe de heroína. De inundación y de incendio. No, pero por los laboratorios. Eso es peor. La fisura fatal, fue después de la fisura fatal. Ya se está derrumbando. Por la heroína, por la... Bueno, voy a leer un extracto del sexo del amor. Muy bien. Ahora, soy yo, el que abre los ojos voluntariamente y nos veo sumidos en nuestro propio terror. Pequeñas vidas en grandes amores. Pequeños hombres en grandes hechos sociales, históricos. Un amor pequeño nuestro amor, estallando en el propio centro de la ciudad, abriéndose camino entre las fieras, dejándose robar para que los pobres también tuvieran sus amores. No son las ciudades, son las vidas lo que a veces no se soportan. El máster había llegado por fin a liberarse de todo pecado, de toda maldición. Ahora, tranquilamente, podría dar la charla sobre la creación en general. Así, se lo habían pedido. Lo más fácil, sería leerles un poema. Un poema que se llama arte poético. Donde estarían, de alguna manera, desplazadas y condensadas ideas que yo tengo acerca del escribir. Yo, hoy, venía preparado, pero no para las emociones. Entonces, ustedes tienen que saber que sólo se puede transformar en poesía lo que sorprenda al poeta. El máster dejaba caer las frases como si fueran piedras de cien kilos. O peor todavía, sólo es poesía el acontecer que sorprende a quien lo produjo. Es decir, cuando termino de escribir el poema y digo, esto es lo que quería escribir, eso todavía no es un poema. Es una descripción de la realidad. Un poema es aquello por lo cual no podríamos apostar haberlo escrito nosotros. Eso es un poema. El resto, ustedes saben, es literatura. El amor a veces parece poesía, pero es amor. Un poema. Muy bien. 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 Y los Carmenas a leemos. Sí. Yo iba a cantar una. ¿Vas a cantar Chimeno? Venga, canta. ¿Canta, canta? No, después. Sí, después. Una balada de Chimeno. Perdón. ¿Cuál libro es? Yo soy Pepe y por amor hasta estudié religión. Es por eso que ahora pinto hasta los días domingo. Al tomar la comunión conseguí inmunidad. Por eso puedo pecar y después pedir perdón. Cuando mi esposa ve que voy detrás de otra dama. No tiene envidia ni celos porque voy tras una santa. Y cuando vuelvo borracho a las seis de la mañana. Yo le digo fue en la iglesia. En la misa de las seis. Y con el jurá a mi lado. Y si llego a los setenta. Y todavía soy cristiano. Y me regalan una cruz. A ver cuánto tiempo aguantó. Y cuando un amigo me pide dinero. Le digo sincero. Dios proveerá. Dios proveerá. Y otro día mi amigo se atreve a decir las temias en contra de Dios. La ética bestia del hambre destruye toda ideología, la fe, la pasión. Lo miro a los ojos con un buen hermano. Y le digo cantando. Dios proveerá. Pu 검찰. Es muy divertido. No, lo miro a los ejemplos. Es muy divertido. que el mismo botón, le digo tranquilo compadre, todo Hernández tiene algo de Dios, crean y destruyen, queridos, y cada vez hacen un poco peor, yo soy fiel por amor, hasta estudiar religión, es por eso que confiamos, solo el dinero reor, y cuando lleguemos al final de la carrera, nadie podrá, aunque quiera, juzgar a Dios, y que esta noche vamos a romper, enamorar el petróleo y el agua también, a que se te bomba llamaremos sin piel, y le romperemos el culo, pa' que renta de una vez, y sean un diputado, senador periodista, Wyoming, ¿están escuchando? Wyoming, mierda, ande a ver en tu bebé, le pondremos gozar, como a un perro perdido, le daremos dinero, y al poder poder, el pobre diputado, senador periodista, perderá su memoria, y se callará, le contará a sus hijos, que fue todo un desastre, la verdad, y sabía, pero nadie no me había, el señor presidente va a decir la enfermedad, un delivio no embargaba, hasta cuando iba a cagar, un delivio no embargaba, hasta cuando iba a cagar, el pobre presidente necesitaba, que un papá comunista, lo santificara, que un papá comunista, lo santificara, y hacerle decir, antes y de España, que España es muy grande, temida y adorada, que España es muy grande, temida y adorada, para hacerse notar, se hizo amigo de jugar, declaraba la guerra, para hacerse notar. Y cuando alguien le dejara, decirle que a Dios, no le gusta la guerra, más bien hace el amor, él lo llamaba espía, simpatia delirante, le borraba la cara, lo dejaba sin voz, el señor presidente va a decir la enfermedad, un delivio no embargaba, hasta cuando iba a cagar, un delivio no embargaba, hasta cuando iba a cagar, el pobre presidente necesitaba, que un papá comunista, lo santificara, que un papá comunista, lo santificara, y hacerle decir, antes y de Francia, que España es muy grande, temida y adorada, que España es muy grande, temida y adorada. Y yo creo que hay que ir a ver los teatros que veo. Si hay que bailar, también puede bailar. No estás en la mediatia, que es amiga de venal, ¿sabes? No, no, estás en la mediatia, una vez cada 333 días. Está bien. Y, perdón la pregunta, es muy indiscreta, pero ¿hacen el amor? ¿Hacen el amor? ¿Con él no? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Con él no. Con ustedes todo es amor. ¡Qué bonito! Bueno, ¿cuál es el poema? Sí, un poema de Azul de Europa. Llegué en pleno invierno. ¡Qué amor! Llegué en pleno invierno y entre tus piernas, acurrucado tiernamente, entreterré mis ojos. Nunca hubo completa oscuridad ni lamentos. Al principio me alumbraba el olor de la luz. Tus carnes hacían fuego de cada amanecer. Tus pechos encendidos, cánticos de la guerra, crujían como maderos en profunda alta mar. Todo fuego era luz. Tus ojos contra el tiempo. Intenté rasgar con mis palabras más bellas. Tu terquedad marítima. Tu terquedad marítima, tus torrentes de luz. Intenté introducirme en tu belleza anfibia. Y no es que no lo hayamos conseguido nunca, después de tanta llama, tanto volcán perdido, la luz, perfecta entre tus piernas, no dejaba señal. Gracias. 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 Sí, pero quiero que repita el teléfono para las personas que nos ven y quieren consultar con un psicoanálisis. Porque aquí sí trabajamos para la salud. Claro, y además para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo ni tampoco sano. Todo el mundo que lo desee puede comenzar un psicoanálisis. El teléfono del departamento de clínica es el 91-758-1940. 91-758-1940. Y traigo la agenda y también una cosa muy importante. Está abierta la suscripción para la nueva revista que está ya en imprenta, número 1, el realismo psíquico. Si somos más, podemos ser mejores. ¿Cuándo llega? El miércoles. El miércoles. Ah, muy bien. Entonces, pueden suscripción, 10 euros mensuales o 120 euros anuales. Y pueden llamar al teléfono 91-758-1940 o nuestros amigos de otros países, escribir... La mamá llama a su hijo y le dice, hijo mío, usted tiene que dejar de drogar. ¿Cómo sabes eso? Me lo contó un pajarito. La que está drogada, le estuvo a mirar que habla con un pajarito. Al correo electrónico actividades arroba grupo cero punto info. Y que escribes ahí y te suscribes. Escribe y yo quiero suscribirme. Y ya Carmen Salamanca les da los datos para ingresar. Y el exterior, ¿cómo manda dinero? Por paypal. Por paypal. Estamos en un mundo capitalista. Algo tienes, capitalista. Sin pasta, sin pasta, difícil. Y tengo la agenda que me lo han dejado aquí. Este miércoles, 21 horas, España. Calcule en diferencia de otros países. 21 horas, Teatro Quevedo, flamenco, tango y poesía. Con los artistas, el poeta del tango, Miguel Oscar Menasa, el ángel gitano, Virginia Randominos, al baile flamenco y el guitarrista Antonio Amaya. 21 horas y es... Además, el miércoles 28, festejándose el cumpleaños de Carmen Salamanca. Claro, sí, estamos muy bien. Así que no falte. Y además es el último día que es a las 21 horas, porque hay modificación con... A partir del día 10 de marzo, el espectáculo se realizará y se emitirá en directo por Facebook a las 12 del mediodía de los sábados. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Y este sábado nos vamos a las 19 horas, con el cochecito, nos vamos a Alcalá de Henares, porque actúan los artistas de flamenco, tango y poesía, en la sala Margarita Sirgú, de comisiones operas. Sí, muy importante. Una sala muy grande, con casi 300 butacas, así que... Si no vienen, estamos perdidos. Sí, los necesitamos. Y una pregunta, ¿es gratuito o es de pago? Es de pago, es una entrada entre 5 y 8 euros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Nosotros vamos con eso? Nosotros la mitad de la taquilla. Muy bien. Así que vamos... ¡Sí, por favor, vaya, ahora sí puedo venir a cenar! ¡Eso, eso, eso! Vamos a darles todos estos contenidos maravillosos para su salud, su alegría y su goce social compartido. Grupo Cero Televisión en www.grupocero.org Goce social compartido en mesorón, una cámara redonda. Una cámara redonda. ¡Sí! ¡Eh, Belonia! La sexualidad del futuro hecha presente. Es que como no nos va a quedar dinero para tener casas grandes, todos dormimos en la misma habitación como antes. Y bueno, el próximo domingo a las 7 estamos aquí y hoy nos tenemos que despedir. Bueno, 1, 2, 3. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. El sexo, el sexo, el sexo,idos, no. Su cap62 Y sueles, el sexo, los enemigos, sus goces, ponciéndole Y fija nuestro sexo, ponciéndote Yμ saño con acce con paz Que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, ahora que solo interesa ser tu amante y tu patrón, el sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar, el sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. ¡Chao! ¡Adiós, adiós, adiós! El otro retraso de Miguel Oscar Merasa. ¡Bravo! ¿Cuánto vale? 3.000 euros. ¡Ya la verdad! ¡3.000 euros! ¡3.000 euros! Va aumentando semana a semana, así que puedes ir a comprar. Bueno, hasta la próxima. ¡Ole, ole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!